qué tal qué tal amigos esta madrugada el lunesito para empezar la semana estamos aquí un pequeño pequeño huerto de café pueden ver ahí todas las matas de café ya están floreando todo se mira muy bonito muy bonito aquí podemos escuchar hasta las las abejitas como como están volando todas las abejas de ahí ya que ellas son las encargadas de polenizar estas matas de café si no tenemos abejitas no hay no hay fruto no hay frutas no hay café pueden observar todas las matas de café están muy bonitas muy floreadas una flor blanca todo está muy bonito por aquí y pueden observar cómo están los matos de café este vídeo se lo vamos a enviar a nuestros amigos nuestros amigos del canal yo soy malacateco para que puedan observar el pequeño huerto que tenemos aquí de café como están floreando todo y podemos ver podemos ver cómo está todo por acá haya floreado aquí tenemos una mata de café robusta también está muy floreado también está muy floreado y también ya tiene café que podemos observar y les voy a enseñar cómo están estos matos de café mire hermosas muy bellas hoy amaneceros muy alegres muy floreadas muy amaneceros muy alegres muy floreadas muy bellas las matitas de café muy bellas horas muy bellas las matitas de café muy bellas The Adventures of the Heart ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, eso es todo por esta madrugada y les estaré mostrando más de este huerto en otro video ¡Feliz día y bendiciones! ¡Cuídense mucho!